Ahorita tu profesora. ¿Qué toto? ¿Y no se está escuchando? Hola. Ahí está. ¿Me escucha? No, 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 dile. ¿Me escucha? Ahí está. Sí. No, ya no. Ahora sí, dile. Sí, sí, sí. Muy bien, ahora sí me escucha. Ahora sí ya estamos conectados. ¿Empezamos entonces ya? ¿Sí? Vamos a empezar. Sí, ya. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que? ¡Ay, amor! Vamos a empezar. A ver todo. Vamos con la manito. Con la manito, con la manito. A ver qué me está haciendo. Eso. Sí, con la manito. La manito arriba. Arriba, la manito. Eso. Vamos. Sí, es un gran manito. Eso, eso, eso. Eso. Hola. 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 Amigo. Vení. Vas a ser aquí. Ya. Estamos aquí. ¡Hola! 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 ¡Arriba ahí que buscamos! ¡Aquí nos venga! ¡Hola, amigo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Ya estamos aquí! ¡Con alegría! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡No se para! ¡No se para estar! ¡Eso! ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! Hola, eso, miñito, muy bien, pequeñito, sabrosos, eres pequeñito. Aplausos, 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 aplausos. Aplausos, 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 aplausos. Aplausos, 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 aplausos. E un poco se retiene el internet de dentro. Mira, ¿qué es eso, Riquel? ¿Qué es? El sapo Es el sapo Una rana, ¿no es? No ¿De qué color? ¿De qué color? La educación social, dice los derechos de los niños Uno de los derechos de la educación Qué importante es la educación para los niños A todos ciudadanos, ¿sí? Muy bien, Peñitos Entonces, nos vemos dentro de un ratito Y me va a empezar su clase Muy bien, aplauso para mí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se llama? ¿Me escuchan? ¿Correcto? ¿Me están escuchando? ¿Cómo se llama su cole? Muy bien. ¿Qué es lo que se llama? El patito feo, el patito feo, dice así, miren la pizarrita, ¿están mirando? Dice así, la señora pata que estaba en la granja, en una granja donde había muchos animalitos, pero la señora pata tenía, me voy a preguntar, me voy a preguntar, y si se ha gustado las preguntas, me voy a dar a buscar a Melo, ella nos cuidaba con mucho amor, nos cuidaba, nos cuidaba, y cuando de repente, comenzaron a nacer los patitos, otro video, comenzó a nacer los patitos, pero un video grande que no traía, que no había ni la patita, ni la otra, patita se acercó, y luego no se voltó, y los patitos ya habían nacido, y luego, ese patito nació, y muerto, y todo su hermanito, y cuando el patito comenzó a nacer los pasados, y salió el patito, ¿verdad? Y cuando de repente, él se quiso acercar al grupo de sus hermanitos, ellos le decían, así, porque, pero, y le decían así, no, tú no vas a jugar, le decían no, ... de una, tu, 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 tu.. Yo! Plop, plop, plop! Y el cajito cuando hizo un patito de su servo, él lo dijo, no, 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 no. Está claro, el cajito sin todo triste, después, terminando todo el campo. Hasta cuando de repente por ahí encontró una persona. No, 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 no. Pero después el Señor le dice, entonces vamos a ir a buscar a tu familia. Y el patito feo dijo, oh, que te gustará tu hermanito. Pero el Señor lo crió hasta que creció un pato hermoso, lindo, se volvió un cisne. ¿Qué había pasado? que él había caído de un arbolito, ese bolito, y se había colocado en su vínculo, ¿no? ¿Pero qué puso? Él tomó ya la casa, ya lo encontró, el señor, y lo pidió, lo cuidó, le dio de comer, lo cobijó toda su casita, y luego ya se me estuvo allí nadando, estaba bello, era bonito, era lindo, ese bello, ¿no? Y cuando de repente, de repente, él dijo, quiero ir a ver a mi familia, yo voy a buscar a mi familia, yo voy a buscar a mis hermanitos, y el señor lo llevó allá, hasta cuando por fin encontró a su familia, y el patito muy feliz, sus hermanitos prometieron nunca más decirle, feo, feo, porque era muy lindo, y el patito muy feliz, entonces, pequeñito, espero que les haya gustado, dice así, colorín colorado, este cuento se acabó, ¿sí? Y bien, pequeñito, entonces, ahora les iba a preguntar, a ver, sí, a ver, Si uno hizo todo el patito, por ahí, si uno hizo todo el patito, el patito que nos hizo, y los dos sabían que lo que pedían, que querían que estábamos, y los dos, los dos, los de los dos, 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 la segunda. Y igual, entonces, ya, ellos vivían una granquita, Y eran los patitos solitos que vivían en la casa. Ser feliz, compartir, y si iba a la escuela también. No, tú eres feo, tú no vas a participar, no vas a estar ahí, te decía. Entonces, ¿cómo crees tú que se sentía ese patito? ¿Cómo se sentía? ¿Feliz o triste? ¿Cómo se sentía? ¿Triste? A ver, Caleri. ¡Van a quique! ¡Triste! A ver, mi hija, ¿cómo se sentía el patito? ¿Cómo crees que se sentía el patito? ¡Triste! ¡Muy bien! Porque no quería pasar. Entonces, todos los partidos, todos los que querían respetar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sentía el patito? Todo niño tiene derecho a la... Ya tengo la... Muy bien. ¿Qué más van a aprender en su colegio? A ver, ¿qué van a aprender? A jugar, a cantar, a bailar, a trabajar su dactilopintura, a colorear, a cantar, muchas cositas, muchas cosas que vamos a aprender día a día. Muy bien, pequeñitos. Entonces, espero que les haya gustado su clase y a practicar, ¿no? A que la mamita también les lea sus cuentitos en la nochecita para dormir y ustedes ahí van a escuchar muy felices y van a aprender día a día, pequeñito. Muy bien. Entonces, vamos a dejar la tareita para que puedan trabajar nuestra clase de hoy, ¿no? Vamos a dejar la tareita. Dice la página 45 de tu libro. Dice Derecho a la Educación. Todo niño tiene su derecho a la Educación para que papá y mamá les dé su educación, ¿verdad? Es el derecho a todos. ¿Qué van a hacer acá? ¿Qué van a hacer acá? Pueden trabajar con el material que tengan en casa. ¿Cuál es lo que quieran? Pueden hacer cebuitas, 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 papelitos de colores, hacen su embolillado, como ustedes quieran trabajar, ¿no? Pueden hacer cebuitas, 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 cebuitas. Vas a empezar, pues, por ejemplo, dejar cebuitas con tu dedito y dice, a ver, ¿cómo se llama esto? ¿Qué dices? A ver, decimos. Te doy, te doy, te doy, te doy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, amigo, aquí estoy, amigo, listo para trabajar. Muy bien. El dedito índice. Bien, el dedito índice. Podemos dejar nuestra huequita con témpera de colores, diferentes colores, y vamos a dejar todo el marco donde acaba de la... Entonces, acá estamos viendo que viva nuestro derecho a la educación, ¿no? Acá estamos viendo la mis que están observando un... este... Y, ¿de verdad? Ustedes para poder observar acá, ¿da, pequeñitos? Entonces, pequeñitos, espero que les haya gustado el clases. También. Ahorita vamos a hacer un poquito más. Y, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad, pequeñitos, sí? Entonces, ¿de verdad? ¿De verdad, pequeñitos? ¿De verdad? 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 la clase también no se olviden también los que no estuvieron ayer en la clase lo que no y y entonces ha sido un gusto estar con la cancióncita mamá no despedimos ¡No se miren! ¡No se miren! ¡Sí, me escucha, pequeñito! ¡Sí, sí, sí! ¡No se miren! ¡Pete, sábanme! ¡Ya, vamos! ¡Vamos todos ya! ¡No se miren! ¡Eso, vamos a saltar todo! ¡Vamos a saltar todo! ¡Vamos a saltar todo! ¡Eso, vamos! ¡Mira, te río! ¡Mira, te río! ¡Yo quiero bailar! ¡Ya! ¡Eso, bien! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Hacia adelante! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Salta, salta! ¡Salta Ike! que salta, 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 eso, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no.